A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guanaco, Arape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. También en el marco de la Expo Roque Alonso 2016 se hizo el lanzamiento de Expo Norte 2016. Esto se va a realizar del 2 al 11 de septiembre en Concepción. Esta muestra es considerada una de las más importantes del país y como les comenté, fue presentada en Roque Alonso A.B.C. Rural, conversó con los dirigentes para saber qué hay de esta excelente exposición que se presentará entre el 2 y el 11 de septiembre. Del 2 al 11 de septiembre se realizará la 27ª edición de la Expo Norte, una de las muestras más importantes y antiguas del país, que mostrará el potencial de la gente que trabaja en esa zona, que mantiene un sostenido crecimiento, principalmente en el sector de la ganadería. Sobre el punto, conversamos con la señora Lourdes Sarza, vicepresidenta de la ARP Regional Concepción. La producción ganadera está en auge. De hecho, están dos colosos de la industria cárnica que apostaron a Concepción, que son el frigorífico Concepción y el JBS. Lo que queremos es producir más justamente para satisfacer todos los mercados que son tan exigentes ahora. Entonces, yo creo que estamos por buen camino y sobre todo la parte de sanidad animal está totalmente cubierta. Porque hemos visitado todas las entidades incorporadas, que son las asociaciones de criadores de Brango, Angu, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visitado a todas para que siempre nos acompañen como todos los años hacen, ¿verdad? Y ellos prometieron de que van a asistir. De acuerdo a lo señalado por la directiva de la Expo Norte, el año pasado, las ferias ganaderas concretaron negocios por valor de 3.000 millones de guaraníes, suma que buscarán superar en esta nueva edición. El coordinador general de la Expo Norteña, el arquitecto Rodrigo Fleitas, destacó que según los datos que manejan, la actividad mueve un total de 9 millones de dólares aproximadamente, y que el año pasado participaron un total de 120 empresas, por lo que hay esperanzas de aumentar este año. El mismo habló sobre la participación en el sector industrial. En cuanto al tema de la industria, por muchos años Concepción estuvo relegado en cuanto al desarrollo de industria. Hoy día están instalando importante volumen de inversión, la mayoría de capital brasileño, lo que demuestra también la confianza, el respaldo que tienen hacia Concepción. Y creemos que con la instalación de los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, posibilitaría la venida de más industrias incluso, por la oferta abundante que vamos a tener de esa materia prima. En el año 2014, la Expo Norte albergó a una rueda de negocios que dejó interesantes resultados. Sin embargo, para este año no pudieron concretar su realización. No obstante, el arquitecto Fleitas destacó que igual se prevén otras actividades de negocios. Tenemos conversado con la gente del viceministerio de PYME y con la gente del viceministerio de Comercio. Lo que van a llevar ahora es una rueda de negocios para productores, para pequeños productores que se va a realizar. También van a estar la gente de la Rediex, explicando un poco todos los productos, los rubros, que se están exportando como para poder trabajar y negociar con los productores de Concepción. También la Expo Norte siempre es una oportunidad de realizar negocios, por más que no tengamos una rueda de negocio física, digamos así. El coordinador de la exposición, licenciado Jorge Sarza, explicó que durante dos días la gente podrá ingresar en forma gratuita a la Expo Norte. Además, habló sobre los costos de las entradas en general. Variamos para cada día. Inclusive ofrecemos generalmente el lunes o martes, ofrecemos gratis, en forma gratuita, para toda la población. Sábado y domingo, de acuerdo a los eventos que tenemos contratados, variamos un poco el precio, pero es accesible. El lunes o jueves solemos cobrar 5.000 guaraníes, viernes solemos cobrar 10.000, y el sábado podemos pasar a 30, 40 o hasta 50, aún no lo hemos fijado. En relación a las cantidades de personas, yo creo que fácilmente estaríamos... Mucha gente viene del todo el norte, de San Pedro, de Pedro Juan, del Chaco, 150.000 a 200.000 personas son la cantidad de visitantes que tenemos. Finalmente, la doctora Natalia Cuchemeister, de la Asociación de Jóvenes Rurales de Concepción, habló sobre las actividades que estarán realizando durante la Expo Norte. Tenemos preparados varios eventos, entre ellos el encuentro de regionales, donde van a estar participando todos los jóvenes, también de la Asociación Rural, y charlas técnicas, por supuesto, apoyados por el dueño del frigorífico Concepción, el señor Jair de Lima. También la salida de campo al confinamiento del frigorífico Concepción y a la planta frigorífica también. Socio de la cooperativa universitaria, utiliza los servicios de la CU y participa en el sorteo de 43 fabulosos premios. Sorteamos dos automóviles cero kilómetro, televisores LED, tablets, notebooks y muchos premios más. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.vir. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Supermercados Bonimar, la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari. Encuentre los mejores precios de la carasta familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas, podrá encontrar lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marta y Bañes. A esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad. Supermercados Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambaré. Ruta Acceso Sur. Esquina Desvío a Villeta. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. La situación avícola en Paraguay Analizando cómo va la situación avícola en Paraguay, podemos decir que en forma positiva ha crecido tremendamente. Yo lo he visto cuando se comenzó los primeros estadios de esta producción avícola en la parte de huevos y parrilleros. En el marco de la Expo 2016 se realizó el lanzamiento del seminario sobre producción avícola que se va a realizar en el mes de septiembre. ABC Rural conversó con el señor Enrique Lampert, que es uno de los organizadores y quien nos habla sobre la situación y la producción avícola en Paraguay. Bueno, este es el tercer año que estamos haciendo el seminario y los temas que vamos a tratar en este seminario nacieron prácticamente de una encuesta que hicimos con productores para ver cuáles son los principales problemas y técnicos también, lógicamente, que están limitando la producción. Cuáles son los temas que el avicultor debería incorporar para mejorar su competitividad, para ser más eficiente. Y creemos que con el conocimiento y la incorporación de tecnología es clave para que eso pueda ocurrir. ¿Cuáles son los temas que estarán tocando en el seminario y en qué consisten? Los temas que vamos a tratar son la parte de micotoxinas, lógicamente, gran parte del maíz que se produce acá se produce el maíz de segunda. Entonces, clave el conocimiento de esas micotoxinas, sobre todo la fumumicina, que es una de las que más se encuentran presentes. Entonces, ahí lo que queremos ver es qué impactos tiene la salud de las aves, la forma de control y cómo el avicultor puede darse cuenta que está teniendo un problema de micotoxina. Después la parte antimicrobianos, porque lógicamente, cuando uno está haciendo una producción avícola, existe muchísimo desafío de patógenos. Cerca de entre 14 y 15 aves por metro cuadrado, muy próxima una de otra. Y cualquier patógeno manifieste dentro de la población, se extiende, pero rápidamente, a todo el galpón y la pérdida es tremenda. Después, el tercer tema, que es clave también, es la salud e integridad intestinal. Pues se sabe de que el pollito, en los primeros 21 días, desarrolla su intestino. Ese desarrollo que tiene en esos primeros 21 días, donde influye en la temperatura, donde influye, vamos a decir, las micotoxinas, donde influye en la nutrición, donde influye en los patógenos también, es clave para el rendimiento que va a tener después. Después hay enfermedades que son típicas, como la clostridiosis. También estamos viendo el manejo de la cama. Después también, la parte de ambiente. Entonces, es clave eso, saber cómo manejar la parte de ventilación. Y lógicamente, un tema que en el mundo está cada vez aumentando en importancia, que es el bienestar animal. ¿Cuándo y dónde se realizará la actividad y cuál es el objetivo principal de la misma? La fecha se va a realizar el 22 de septiembre de 2016, acá en la rural, en el Salón Tatersal. Como queremos promover la incorporación de tecnología por parte de los productores, estamos haciendo que todos los socios de la PEP tengan entrada gratuita. Estamos alrededor de 80 socios y somos netamente productores avícolas. Somos integrados de varios frigoríficos, o sea que es transversal a los frigoríficos. Acá estamos atendiendo más que nada los intereses de los productores avícolas. Queremos ser más eficientes porque, lógicamente, el mercado interno, se tratan alrededor de 18 kilos, está haciendo ahora. Subió. Hace unos años atrás era 11 kilos. Antes eran 9, subía 11. Ahora están 18 kilos. Son los datos del 2015, ¿verdad? Pero si uno mira a los vecinos, Brasil tiene 45 kilos per cápita. O sea que acá comemos poca carne de pollo, que es una de las carnes más sanas que hay, una carne light prácticamente. Entonces, si queremos crecer, tenemos que exportar. No hay vuelta que darle. El señor Lamper habló de la cantidad de faena de pollos que se da actualmente en nuestro país y dio números muy interesantes y llamativos en lo referente a la exportación de pollos con relación al año pasado. La faena del año pasado fue de 61.600.000 pollos. Si hay un incremento, este es sostenido. Cada año se nota que está habiendo un incremento. Lo que más satisface, por más que la exportación es todavía incipiente, es poca, porque todavía no tenemos los mercados premium, no tenemos habilitados, sino que mercados que no son tan exigentes, son los que estamos accediendo hoy día. Pero si uno ve los valores de exportación del año pasado, 2015, de enero a mayo, se exportaron cerca de 100 toneladas. De enero a mayo del 2016 estamos ya prácticamente en 230 toneladas. Y en valor estamos prácticamente 761% de aumento tenemos en la exportación, en valor, con relación al mismo periodo del año pasado. Finalmente, el señor Lamper habló de un reporte de la FAO y su proyección sobre la necesidad de alimentos en el mundo para el año 2023. Acá hay un reporte, por ejemplo, que hizo la FAO, que es una visión de la agricultura en el 2014, mirando qué va a pasar en el 2023. Ellos consideran que prácticamente el 40% de la proteína animal que se va a consumir en el mundo va a ser carne de ave. Y que con relación a lo que se produce hoy de carne, para el 2023 tiene que haber un aumento del 20%. Y de ese 20% que va a aumentar la producción de carne, el 53% va a ser carne de ave. O sea, aumenta la responsabilidad de la agricultura de alimentar al mundo. Tenemos una oportunidad de crecer, y sobre todo acá en Paraguay, de dar un valor agregado a los granos. Uno hace una proyección que todos los granos que hoy estamos exportando, como granos, llámese soja, llámese maíz, que estamos transformando en carne de ave, eso va a ir con un valor de 4. Va a multiplicar por 4. Imagínense lo que va a pasar con el Producto Interno Bruto del país. ¡Bienvenidos al Mariscal! ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Socio de la Cooperativa Universitaria. Utiliza los servicios de la CU y participa en el sorteo de 43 fabulosos premios. Sorteamos dos automóviles cero kilómetro, televisores LED, tablets, notebooks y muchos premios más. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.p. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Revista Chaco Magazine, le muestra la realidad ambiental del Chaco y el mundo, enfocando temas agropecuarios, forestales y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de la región occidental, teniendo como premisa el respeto y el cuidado del ambiente. La revista Chaco Magazine se publica mensualmente en un formato ameno y es editada en los idiomas castellano y alemán. Estamos en Filadelfia, Chaco Paraguayo. Para contactos pueden llamarnos al 0491-433-3818 o al 0981-4090-92. Este bloque es presentado por Abasto Norte. También en la Expo Roque Alonso se hizo un lanzamiento muy importante, que es sobre la implementación de marcas de ganado y su importancia. Es fundamental para pequeños, medianos y grandes productores. En este material ABC Rural habló con el doctor Armando González, que nos explica sobre un nuevo sistema de ser implementado para identificar a los animales en las estancias y en todas las unidades de producción del país. Por eso hablé de pequeños, medianos y grandes productores. Estamos en la Asociación Rural del Paraguay, invitado por su presidente, el doctor Luis Luis Santi, con su directiva, en la que vamos a hacer una sesión de trabajo para fundamentalmente llegar a todos los ganaderos de la República para informarles de que a partir del 2 de agosto del corriente año se iniciará la reinscripción de la totalidad de marcas y señales de ganado en toda la República, iniciándose en la capital, en la Dirección General de Marcas y Señales de Ganado, en el subsuelo 1 del Palacio de Justicia en Sasconia. Para inmediatamente ir realizando la misma actividad en 8 departamentos que fueron instituidos por la Corte Suprema de Justicia a través de una acordada a los efectos de acercar esta actividad a los ganaderos de toda la República. ¿De qué modo estaría beneficiando este registro a los ganaderos? Y a los ganaderos de la República le va a importar desde dos puntos de vista. En primer lugar, que actualmente se le está otorgando un título de propiedad de marcas y señales de ganado hecho en manuscrito, mientras que a partir de hoy se va a entregar un título de propiedad de marcas y señales de ganado en unas hojas de seguridad, implantada a partir del 2 de agosto a través de la digitalización y la computarización. Darle seguridad al ganadero de que su título no va a ser duplicado, no va a ser traficado, no va a ser falsificado. Por otro lado, le da garantía institucional, ya que participa tanto el Estado de la República como el Poder Judicial dándole garantía al ganadero y al interesado en la ganadería, ya sea en pie o para adquirirlo a nivel nacional y fundamentalmente a nivel internacional. Es uno de los requisitos que están ya siendo exigidos, por ejemplo, por la Unión Europea. Nuestro entrevistado habló también sobre el tema Avigeato. Bien, en este momento, la Avigeato, saben ustedes y sabe la comunidad nacional, de que es uno de los problemas de los ganaderos y de la ganadería. Eso se estaría evitando a través de la exigencia de los títulos de propiedad. ¿En qué sentido va a ser una garantía en que este trabajo la estamos realizando conjuntamente con la ARP y con CENAGSA? Si no tuvieran ellos este título de propiedad, en este momento no podrían ser vacunados, por ejemplo, por CENAGSA y tampoco tendrían acceso a los beneficios de ser socios de la Asociación Rural del Paraguay con todos los beneficios que ello acarrea. ¿Cuándo se dará apertura a este registro y cuáles son los datos que deben brindar los tenedores de animales? Se iniciaría en la capital, como les dije, a partir del 2 de agosto y tendría un plazo de dos años. En un plazo de dos años aproximadamente, tendríamos que estar ya obligatoriamente reinscrito la totalidad de los ganaderos de la República. Tiene que reunir los datos, todos los datos personales del titular, como todos los datos del apoderado del titular, si es que él va a otorgar poder a alguna persona y esa carta de poder, tanto como la firma de la solicitud, deben estar, hecha por el titular, deben estar rubricados y autenticados y actualizados por escribanía o juzgado de paz de la República. ¿Qué tipo de animales deben ser registrados? Están divididos los ganados en grandes y pequeños ganaderos. Los grandes serían los vacunos, equinos, y los pequeños serían los porcinos, ovinos, caprinos. Fundamentalmente a los ganaderos, grandes ganaderos, los ganaderos vacunos y equinos, existen aproximadamente 22.000 a 50.000 propietarios de ganados que no están registrados conforme la estadística y conforme los estudios hechos por la ARP, por Senarsa y también por la Dirección de Marcas y Señales, ganado. Y por eso, de por ahí que viene el afigeato. Por ahí que ellos que sepan de que a partir de este momento tienen la obligación de registrar sus marcas y señales y tendrán apoyo decisivo tanto de la Dirección de Marcas como de la Asociación Rural del Paraguay. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario Papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web, con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Fui a Inmobiliaria del Este, me busqué una asesora, me trajo a este lugar que me encantó. Hice mi casita, empecé con mi negocio. Estoy pensando en invertir en otro terreno, en Paraguay. Quiero decirle a toda la gente que se animen, porque Inmobiliaria del Este le da muchas posibilidades y es muy importante la casa propia. Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguimos en Facebook. Hablar de producción lechera en el Paraguay es fundamental ver el desarrollo. De cuando se producía 5, 10, 15, 20 litros. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante que pudimos ver en Roque Alonso. Que fue una vaca del señor Philippe Hildebrandt. Que fue premiada por ser la más productiva. Para conocer los detalles, ABC Rural habló con el ingeniero Hugo Pistilli, hijo del recordado profesor Dr. Ramón Pistilli. Para explicar la vaca 648, antes que nada felicitar a Tambo y Cabaña Hildebrandt de Campo 9. Por el excelente ejemplar que tiene el récord nacional en producción de leche con más de 83 litros. Para poder entender el producto de esta vaca, es un producto de aparamiento correctivo de semen importado de los Estados Unidos, de la compañía Selects Air, a través de la empresa Genesurvera. El ingeniero Pistilli explicó cuál es el biotipo ideal de vaca lechera para el Paraguay. Nosotros estamos convencidos de que en la lechería paraguaya, el biotipo del animal lechero, en este caso holando, y también de las otras razas lecheras más conocidas como jersey y pardo suizo, en este caso vamos a hablar del holando, por el país del clima caluroso, el estrés calórico que tenemos en Paraguay, las condiciones muy adversas para producir leche. Estamos convencidos de que tenemos que hacer el holando paraguayo, una vaca de tamaño moderado, una vaca muy fuerte y que combine una buena angularidad, sin angularidad extrema, muy fuerte, muy profunda de costilla y de tamaño mediano. Pero, ¿cómo se logra una vaca que pueda producir 83,2 litros, como este ejemplar del señor Philips Hildebrandt, productor de la zona de Campo 9? Sabemos que en la genética toda vaca tiene que tener excelente sistema mamario y el compuesto de pata y pezuña, ¿verdad? Como todo productor buscamos tener una vaca funcional y longeva, que tenga varias lactancias, que produzca mucha leche y que dure mucho tiempo en el tambo. Para explicar un poco que la genética o los productos no salen al azar, son productos de trabajo, de años de trabajo, de aparamiento correctivo. El profesional nos contó qué características buscaron en la abuela para la gran campeona de la expo y que hoy se expresan en la alta productividad de dicho ejemplar. Voy a explicar un poco hablando de la abuela de la 648. La 648 es una hija de Maches, que tiene un padre de Toto por Hunter, ¿verdad? Son líneas muy conocidas en Estados Unidos de gran longevidad y de mucha producción de leche. Para enfocarnos a lo que fue la abuela, la abuela de la 648 Maches era una vaca para nosotros un poco por encima de la estatura promedio que nosotros queremos. Entonces, primero nos enfocamos a ver una línea genética que baje un poco la estatura. A la vez vimos que la vaca era un poquito fina, le faltaba un poco de fortaleza. Y también quisimos mejorar el sistema mamario, la ubre. Entonces, le destinamos en el aparamiento un toro americano que se llama Rubitrae. Y teniendo en cuenta nuestro criterio de selección, ver tres características para imprimirle a la progenie. Sabemos que cuando más características le queremos transmitir a la descendencia, la heredabilidad es muy baja. Entonces, nosotros hicimos el aparamiento para obtener este producto en dos estándares. A esta vaca, que es la abuela de la 648, apareamos con el toro Rubitrae. En su momento era un toro de excelente compuesto de ubre, arriba de 2.5 en ubre, que es lo que necesitamos para que la vaca dure mucho tiempo y pueda producir gran cantidad de leche. Rubitrae también era un toro de estatura baja a media. Y con un dato no menor, las pruebas americanas Rubitrae eran 300 libras de leche, muy bajos en producción de leche. Nosotros priorizamos el compuesto de ubre, el sistema mamario, la fortaleza de Rubitrae y el carácter lechero. Luego nos habló de la vaca Rubitrae, que sería la madre de la vaca gran campeona. Al tener ya en producción el Rubitrae, vimos que era una vaca ya de tamaño moderado, con excelente compuesto de ubre y no tan alto en producción de leche. Entonces, ahí viene el otro paso del aparamiento correctivo. Y sobre Rubitrae pusimos ya una línea genética de alta producción de leche, que se llama el toro maches, que en su catálogo de las pruebas americanas traía en producción de leche 1.900 libras, positivo en ubre, arriba de 1.5, y los rasgos de salud también positivos. Al tener alta producción de leche en las pruebas, el carácter lechero es extremo. El carácter lechero es la angulosidad de costilla que puede transmitir un toro a su progenie, que está muy relacionado con la producción de leche. Entonces, hicimos una excelente combinación de lo que es fortaleza con carácter lechero. Y de ahí, el resultado de esta vaca gran campeona de la Expo de 83 litros en 3 ordeños. Nada más para explicar un poco que las cosas no se hacen ni se producen al azar. Hay que tener un criterio y excelente resultado. El Orlando Paraguayo tiene que ser una vaca fuerte, de estatura mediana, de excelente profundidad de cuerpo y de costilla. Y tener en cuenta que la genética que ponemos atrás de eso, tiene que tener los rasgos de salud positivos. Posteriormente, el ingeniero Pistilli nos mostró las características fenotípicas de la gran campeona. Estamos con la vaca 648, de Tambo y Cabaña Hildebrand. Esta vaca es la campeona récord nacional de producción de leche en 3 ordeñes, producto de aparamiento correctivo. Quiero destacar el biotipo de esta vaca lechera Orlando. Es para el Orlando que buscamos en el Paraguay. Es una vaca de estatura moderada. Ella mide 1 metro 42 centímetros. Ella tiene una excelente fortaleza de pecho. Es muy fuerte en el pecho. Tiene una excelente profundidad de costilla, combinada con angularidad. Pueden fijarse que las costillas se dirigen hacia la ubre o hacia los garrones. Eso significa que es una vaca de excelente carácter lechero. Lo que hay que destacar de este biotipo animal, es que aparte de producir, tiene 6 lactancias. O sea, tiene 6 partos. Y ella se mantiene todavía con una inserción de ubre muy fuerte. Como pueden ver, la inserción de ubre delantera está muy adherida y muy fuerte, a pesar de las 6 lactancias que ella tiene. El piso de la ubre, como podemos ver, y si pueden venir por favor acá atrás, todavía se mantiene por encima del corbejón. Esto es el corbejón, el punto de referencia del piso de la ubre. Y ella se mantiene todavía por encima, a pesar de sus 6 partos o 6 lactancias. Tiene un área pélvica muy ancho, una estructura muy ancha, que es lo ideal para toda vaca lechera que nos da un ternero al año. Ella es una vaca de 8 años y medio, que tuvo su primera cría a los 25 meses, y sigue con una excelente estructura, con 6 lactancias. Le consultamos al ingeniero, si cuanto más grande la vaca, esta produce más leche. No precisamente, porque tenemos una vaca grande, alta, va a producir más leche, que un biotipo de tamaño moderado. Entonces nosotros insistimos mucho por esta característica de la estatura, porque la estatura tiene un porcentaje de heredabilidad muy alto. Si nosotros apareamos con un toro alto, una vaca de tamaño medio para arriba, la progenie va a ser muy alta. Quiero destacar y felicitar a la familia Felipe Gilgan, a los cabañeros, que son ellos los que trabajan y los que están todos los días ordeñando la vaca. Vale decir que una vaca de 3 ordeños, esta vaca se ordeña a las 3 de la mañana, el primer ordeño, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ella produce arriba de 83 litros. Me dice acá el cabañero que en el control oficial dio 83 litros la vaca en 3 ordeños. Y me está contando hoy, al otro día de la competencia, ella produjo en 3 ordeños 86 litros. Insisto y vuelvo a destacar, la vaca que más permanece en el tambo, produciendo leche, si es posible gran cantidad de leche, pero longevidad. Esta vaca tiene 6 partos. No es lo mismo tener una vaca de 80 litros por día que produce 2 terneros y después ya se descarta del tambo por diferentes motivos. Porque sabemos que una vaca de alta producción cuesta volver a preñar o porque tiene algún problema de ubre caída, ubre suelta o algún problema en las patas y pezuñas. Entonces por eso queremos destacar, aparte de la producción de leche, la longevidad, la vida productiva longeva que nos dio esta vaca. ¡Bienvenidos al Mariscal! ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. Revista Chaco Magazine le muestra la realidad ambiental del Chaco y el mundo, enfocando temas agropecuarios, forestales y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de la región occidental, teniendo como premisa el respeto y el cuidado del ambiente. La revista Chaco Magazine se publica mensualmente, en un formato ameno y es editada en los idiomas castellano y alemán. Estamos en Filadelfia, Chaco, Paraguayo. Para contactos pueden llamarnos al 0491-4338-18 o al 0981-4090-92. Este bloque es presentado por Abasto Norte. El 10 de agosto se celebra el Día del Médico Veterinario y eso hace que nosotros, ABC Rural, queremos brindar la oportunidad de tener a quienes trabajan en la profesión. Por eso invitamos al Dr. Diego Ayala, que es de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequenos Animales, AMBEPA. Dr. Diego Ayala, bienvenido a ABC Rural. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor. Y a las órdenes de ustedes. Es fundamental tener en cuenta que la Asociación de Pequeños Animales es una parte muy importante de la profesión de la medicina veterinaria. Porque se ocupa de un punto fundamental que es la mascota. Y eso algo tiene que ver con lo que es hoy en día la condición familiar. Doctor, ¿cómo trabajan ustedes? Bueno, en realidad, la AMBEPA es una asociación ya de 34 años de antigüedad. Uno de los socios fundadores, el doctor Raúl Tuma. Y es bastante interesante y bastante importante la labor que estamos realizando por el tema de que lo que tratamos de hacer es concientizar a la ciudadanía hoy en día sobre varios temas. Especialmente lo que sería la salud animal y lo que sería la salud humana. Primeramente, la cantidad de denuncias que venimos realizando con respecto a los sedos veterinarios o gente que se quiere hacer pasar por veterinarios. Tratar de concientizar a la ciudadanía de que cuando una persona, un profesional o un supuesto profesional le trata a su animal, a su mascota, exigirle el registro profesional. Yo creo que ningún veterinario del Paraguay estaría ofendido por mostrar su registro profesional. Al contrario, estaría orgulloso, ¿verdad? Porque hay muchísimos casos y... No conocía yo tanto así. Tenemos muchísimas denuncias inclusive de años anteriores inclusive de muchas personas que se hacen pasar por veterinarios. Claro, pero el problema acá, doctor, es muy importante como enfocamos al principio que es un problema de salud pública y salud animal. Porque el tratamiento de una mascota o de un animal es fundamental con la relación que tiene con el ser humano. Claro, hubo un gran cambio en nuestra ciudadanía, en nuestra gente acá del Paraguay. Hace 15 o 20 años atrás el perro era un animal que estaba en el fondo del patio, comía restos de comida, se le bañaba cuando se lavaba el auto, cuando llovía. Era distinto a lo que es hoy en día, ¿verdad? Hoy en día es miembro de la familia, hay gente que vive con su perro, hay gente que realiza toda la actividad diaria con sus perros, o sea, ya no es un perro, es un miembro de la familia, ¿verdad? Los tratos son distintos, el plan de vacunación es totalmente distinta, ¿verdad? Por eso es que nosotros en la asociación tampoco estamos de acuerdo con lo que se viene realizando en algunos municipios con respecto a los comederos municipales para los perros callejeros. ¿Por qué? Porque hablamos de salud animal y hablamos de salud pública. ¿Qué pasa con la leptospirosis? Es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Que es transmitida por las ratas y esto puede transmitir a cualquier mamífero. Hablar de zoonosis es para el animal y para el hombre. Claro, es una de las enfermedades que pueden afectar a las dos especies, ¿verdad? O a varias especies. En este caso, por ejemplo, la leptospirosis que está contemplada inclusive por la ley del Paraguay que la gente o por ignorancia no lo hace caso que la mascota tiene que estar vacunada contra la leptospirosis y al poner los comederos municipales en la calle para los perros callejeros lo que podemos llegar a realizar es una epidemia o un brote de la leptospirosis y eso estamos hablando de salud humana. Estos puntos que hablamos de la zoonosis es tan importante así como cuando empezamos con el asunto de la rabia porque había una mala información del tratamiento de la rabia y del tratamiento en decir de cómo se trataba la enfermedad con respecto a la vacunación con respecto a la denuncia eso ustedes tienen muy muy claro el problema y eso lo comentan permanentemente en la asociación. En la asociación hablamos mucho lógicamente nos preocupa el trabajo fundamental de la asociación es lógicamente ir capacitando y ayudando a los colegas ahora hoy en día estamos también bastante fuerte con respecto a las denuncias con respecto a las personas que ejercen la profesión sin serlo haciendo el ejercicio inlegal de la profesión y lo otro lógicamente tratando de concientizar a la ciudadanía con respecto a los sedu veterinarios y a las enfermedades que ya existían hace años y años a nivel mundial pero que lógicamente hoy en día se conoce mucho más hay mayor informaciones y como te mencioné anteriormente anteriormente el perro o el gato era un animal más hoy en día es miembro de la familia y tenemos varias enfermedades como le mencioné la preocupación sobre la leptospirosis con los comederos municipales y está también la lesmaniasis la lesmaniasis que también es una zoonosis que puede afectar a los mamíferos todos los mamíferos incluyendo el hombre el culpable en esta enfermedad no es el perro porque la gente por mala información perro con lesmania tengo miedo vamos a sacrificarle y en realidad es una enfermedad que se transmite por un mosquito o sea lo que nosotros tenemos que combatir es el mosquito la basura la basura ser un poquito más limpio combatir un poco más el tema es no solamente que es el agua acá está en la basura claro todos los estudios ya demuestran que los mosquitos que tramiten tanto la lesmania chiquinguña dengue inclusive no es que se desarrollan en agua sucia sino que también en agua limpia en nuestros floreros o de repente en potes que tenemos en el patio frascos en la misma basura que se va acumulando así que tiene humedad claro entonces eso es lo que nosotros tenemos que combatir entonces y lastimosamente nuestro nuestro gobierno no este solamente sino que todos los anteriores también no le dan la importancia necesaria a lo que es esta enfermedad varios colegas dicen no se le da la importancia porque es una enfermedad para pobres en realidad no tiene no tiene no tiene clase social no tiene religión no tiene color no tiene nada le afecta a todo el mundo y la gente todavía acá hoy se desespera cuando el veterinario le dice para hacer un análisis de lesmania o se le diagnostica lesmania a su mascota y lo primero que piensa o lo que está en la cabeza es la eutanasia y hay un tema que es fundamental por eso hablamos de la asociación de médicos veterinarios de especialistas en pequeños animales ya estamos hablando de especialidades así como hay zoosiquiatría como hay todas esas cosas que son fundamentales que todos esos temas lo toman ustedes dentro de lo que es el tratamiento de los pequeños animales hay especialistas inclusive en odontología en la parte de de todo lo que es la especialidad en realidad la carrera veterinaria es yo creo que es la carrera igual que la medicina pero inclusive un poco más amplia verdad porque la medicina humana estudia al humano y la veterinaria estudia a todas las especies con con la salvedad de que también hay muchísimas especialidades que nuestro país está comenzando a entrar de a poco verdad lastimosamente no tenemos los cursos de especializaciones en nuestro país entonces colegas van al entrajero comenzamos a tener colegas hostalmólogos tenemos cardiólogas ecografistas comenzamos a tener colegas especialistas en lo que sería en las ramas de la profesión verdad entonces los trabajos comenzamos a realizar de mejor manera verdad odontólogos no tenemos el año pasado vino un colega del Perú que que es enviado por la Guasaba que fue para dar justamente un curso taller con respecto a lo que es la odontología veterinaria claro porque se van a ir haciendo las especialidades de acuerdo a los requerimientos que van a tener los animales hoy en día ya podemos recurrir a especialistas dentro de lo que son los pequeños animales claro inclusive tenemos una doctora etóloga que se ha especializado en Europa tenemos neurólogos no en gran cantidad pero comienza a ver hay un punto que les voy a comentar que resulta que cuando uno está con un perro cree que el perro le mira y que solamente lo entiende por el tono de lo que yo estoy informado es que el perro reconoce más de 120 palabras como palabras y no por el tono o sea que eso también hace a lo que se está desarrollando mucho en el mundo que es la soci psiquiatría si inclusive el veterinario también actúa como psicólogo del cliente no solamente del paciente porque a veces vienen los clientes y bueno te comienzan a contar la historia de sus perros entonces es importante por la agandesis para llegar a un buen diagnóstico también de repente hay casos por ejemplo de perros que contaba un profesor de la facultad de que en octubre el animal dejaba de comer y volvía a comer en febrero o sea no es que no comía todos los días pero disminuía muchísimo su ración el propio animal entonces se fueron a ver y dice que le dice que pasa ustedes viajan o no si viajamos cuando viajan en noviembre y volvemos en enero entonces el perro relacionaba ya en el mes de octubre por más que dicen que ellos no entienden el calendario ni el horario pero le dice bueno baja la maleta y llévala a tu perro de viaje a cualquier ciudad o otro lado que no sea la casa hizo eso y se solucionó el problema de repente es lógicamente escucharle también al propietario y el veterinario que ejerce la profesión en la parte de la clínica de pequeños animales somos muy parecidos de repente a los pediatras ¿por qué? porque nuestro paciente no nos habla y el dueño nos miente porque no quiere ser culpable de lo que le pudo haber pasado a su animal ¿verdad? entonces vienen a veces animales muy estropeados y dicen no ayer estuvo así y uno sabe por fisiología por anatomía que ese proceso un quiste mamario no tiene 24 horas sino que ya tiene unos cuantos meses o semanas ¿verdad? y bueno lo que nosotros tratamos es de informar también a los clientes a la ciudadanía solemos hacer charlas solemos hacer hablando de salud animal y salud pública solemos realizar una vez al año una jornada de castración masiva para perros callejeros o de gente de escasos recursos para tratar de controlar la sobrepoblación de animales callejeros ¿verdad? también hay que resaltar la labor de los rescatistas hoy en día hay gente muy buena dentro de los rescatistas que comienzan a ayudar mucho sobre el tema de conciencia para la ciudadanía de la importancia de tener bien a la mascota de que es un ser vivo de que tiene sentimientos tiene sus necesidades ¿verdad? y bueno estamos también atrás de la aplicación de la protección de la ley de protección al animal ¿verdad? que bien en el día del veterinario ABC Rural quiso brindarle una información muy importante de una de las especialidades que tiene en la profesión del médico veterinario por eso el doctor Diego Ayala de la asociación de médicos veterinarios especialistas en pequeños animales de la AMBEPA vino hoy a saludarnos doctor gracias por estar con nosotros y brindarnos toda esta información que es tan importante para la gente que mira ABC Rural muchísimas gracias doctor y bueno felicidad a usted que es lógicamente un gran representante también de nuestra profesión así como varios colegas el doctor como le mencioné también el doctor Raúl Tuma era gente que hizo mucho por nuestra profesión y bueno le estaremos eternamente agradecidos y felicidad a usted en nombre de la AMBEPA y en nombre de todos los colegas del Paraguay ABC Color le brinda diariamente todo la más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color en el diario papel en revistas suplementos y fascículos especiales también en la web con ABC Digital ABC TV y ABC Radio además de las aplicaciones para tablets y smartphones ABC Color le brinda diariamente todo ABC Color el diario completo hace 16 años que compramos este terreno llegaron la gente de la inmobiliaria del Este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos gracias a la inmobiliaria del Este hice una de las mejores inversiones en mi vida Inmobiliaria del Este 45 años dando el máximo respaldo a su inversión buscas productos de primera calidad el Abasto Norte te trae la solución frutas verduras carnes pollos embutidos panificados enlatados empaquetados y bebidas todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento te esperamos en la ciudad de limpio kilómetro 22 de la ruta 3 seguinos en facebook socio de la cooperativa universitaria utiliza los servicios de la CEU y participa en el sorteo de 43 fabulosos premios sorteamos dos automóviles cero kilómetro televisores LED tablets notebooks y muchos premios más entérate de cómo participar en www.cu.co.co.br cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria supermercados Bonimar la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones comestibles bebidas carnicería lácteos panadería y mucho más en nuestra sección de frutas y hortalizas podrá encontrar lo más fresco producido en granja hortícola Marta y Bañez a esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad supermercados Bonimar visítenos en ruta 1 kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambaré ruta acceso sur esquina desvío a Belleta crecimos con nuestra ciudad poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos generando puestos de trabajo acortando distancias aportamos cultura esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia y seguimos creciendo para vos 5 años Shopping Mariano hemos visto que hay un mejoramiento muy grande en lo que es la ganadería el aumento de litros de leche en carne pero hay un punto que los productores deben tener en cuenta que el aumento de esas posibilidades que da la genética el manejo y la sanidad también hay un punto importante de tenerlo en cuenta que son los requerimientos nutricionales que se incrementan cuando se incrementan estos mejoramientos genéticos no cualquier alimento puede ser aportado a los animales hay que dejar eso de la tradición y someterse a las técnicas de las nuevas implementaciones que dan los requerimientos nutricionales para tener buen ganado y buen rendimiento del mismo ABC Rural TV le trae el campo a su casa para cualquier consulta los invitamos a escribirnos a rural arroba abc.com.py o llamarnos al 4151 que con gusto les responderemos bien ahora vamos al bloque de correspondencias tenemos una carta de la señora María Inés Aveiro que se comunicó con rural arroba abc.com.py que es nuestro correo y nos pide si podemos pasar un material que hicimos sobre arándano estimada María Inés recuerde que usted puede ver este programa en YouTube allá va el canal de ABC Rural y tiene sin ningún problema todos los materiales vamos a mostrarle estimada María Inés este material que hicimos con el productor Andrés Patini que nos va a hablar sobre el cultivo de arándano algo que está de moda que es muy bueno y saludable bueno lo que tenemos aquí son plantines jóvenes de arándanos de donde nosotros producimos nuestras mudas de microestacas lo ideal es producir estas mudas por micropropagación que es lo que vamos a hacer dentro de un tiempo montar un laboratorio ahora que sabemos que el cultivo se adapta bien a esta zona la variedad cultivada en el departamento de emisiones es una de las más rentables esta es la variedad misti una de las más productivas de todas las variedades que hay la que menos hora frío necesita ya que el arándano para producir para que dé fruta necesita cierta cantidad de hora frío la misti anda de más o menos alrededor de 80 90 hora frío que hemos comprobado en esta zona bueno estas plantas nosotros partimos de estas plantas para hacer las micro estacas que luego las pasamos a unos micro invernaderos estamos viendo donde enraizan y producimos nuevos plantines el crecimiento de los plantines se desarrolla aceleradamente estos son plantines de un mes 45 días más o menos que ya están enraizados y en 15 días más se van a trasladar donde están los que acabamos de ver la fertilidad del suelo de la región favorece a la plantación después de dos o tres meses dentro de esos comederos que hemos adaptado para nuestros plantines pasan a macetas macetas de dos litros más o menos y se llevan al invernadero donde se lo trata de mantener en una buena temperatura con riego y comienza ahí a fertilizarse el enraizamiento de las microestacas también es rápido para enraizar las microestacas de arándanos se dice microestacas porque se trata de utilizar los brotes más juveniles se utilizan enraizadores de cualquiera de los que están en el mercado y no se utiliza ningún tipo de fertilizante se trata de usar como sustrato la corteza de pino molida bien molida mezclada con arena o sea que la aranda no tiene pequeñas raicilias lo que necesita es una tierra bastante suelta para poder tener un buen enraizamiento de ahí sí después que se pasa en invernadero ya se comienza con la fertilización generalmente utilizamos fertilizantes que se encuentran en el mercado también hay muchos para este tipo de productos fertilizantes con NPK y micronutrientes o sea que el arándano no necesita muchos fertilizantes no requiere mucha demanda de fertilizantes pero sí necesita que se los fertilice se debe mantener un microclima dentro del invernadero sobre todo para el enraizamiento tratar de mantener una temperatura estable que ronde no menos de 22 23 grados y que no pase de los 30 y con una muy buena humedad que se lo damos con micro aspersores para obtener una buena neblina que eso es lo que mantiene la temperatura que no se eleve ni baje mucho dentro del microinvernadero ya en estos invernaderos más grandes donde se traen las plantas lo que se hace es fertilizarlos una vez por semana y sobre todo no le falte el riego los beneficios que otorga la fruta son muchos se está consumiendo mucho ya que es una fruta que tiene muchas propiedades hoy en día es el mejor antioxidante que existe se utiliza para problemas de miopía la industria farmacéutica lo está utilizando mucho para las infecciones crónicas de orina por ejemplo y de vejiga y está cambiando también la forma de consumir del primer mundo hay una nueva frase o una nueva palabra que se está acuñando que se llama nutricéutica la gente del primer mundo quiere consumir productos de calidad productos buenos naturales no importa que sean ricos o feos y el arándano está entre esos productos por sus virtudes como fruta fresca que se puede consumir y además porque no se pela no se lava la gente hoy en su afán en la prisa con que vive puede consumir la fruta en cualquier momento tiene un sabor muy particular no se puede describir el sabor compararlo con otra fruta en un sabor entre dulce y ácido hemos hablado de animales que producen más de 400 kilos en menos de dos años hemos hablado de vacas que producen más de 83 litros de leche por eso todo el incremento que está surgiendo en el Paraguay en materia pecuaria y también agrícola nos hace seguir pensando que en el campo está nuestro futuro pero también hemos podido apreciar que de esto hay una producción muy buena de productos excelentes por eso nosotros recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce pero recuerden la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural TV les trae el campo a su casa por red guaraní también nos pueden ver en TV Cable Lambaré Mi Cable de Fernando de la Mora Luque y San Lorenzo en el interior del país estamos en canal 6 de Caguazú canal 9 campo 9 canal 16 de Santaní también llegamos a otros países a través de nuestra señal de internet en www.abc.com.py y en el canal agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo y otro y otro de la Mora